No me habla bonito, tampoco me trata bien A mí me da lo mismo, yo nunca me voy a envolver Yo nunca la amé, nunca la quise ni la voy a querer Solo se lo meto cuando nos vamos a ver High quality Nunca me amó, yo nunca la amé Pero chingamos bien rico, chingamos bien rico Nunca me amó, yo nunca la amé Pero chingamos bien rico, chingamos bien rico Gracias por ver el video